Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El gobierno en estos cuatro años es el campo. Hoy, hoy salimos a decirle al gobierno nacional y mostrarle la necesidad palpante que tienen estos campesinos que se le den la tierra, pero ya para poder labrar, porque aquí lo que hay es un cordón de miseria, de madre cabezas de familia desplazada aquí en la ciudad de Valledupar, muriéndose prácticamente del hambre porque no tienen cómo susistir, no tienen dónde trabajar. Es Melis Ramos Rinalda, aproximadamente 40 años, fue asesinado por sujetos que ingresaron a una vivienda que en ese momento se encontraba cuidando en el barrio de las Delicias de Codazzi Cesar. En delicado estado de salud permanece en la clínica Erasmo de Valledupar, Jonathan Alexander Duarte Araque, baleado en medio de un supuesto hurto registrado el pasado sábado en un conjunto cerrado al norte de la capital del Cesar. Semidesnudo fallado el cadáver de un hombre de 60 años en un lote baldío al norte de Valledupar. La víctima, identificada como Manuel Mejía Jiménez, conocida con el apodo de Huacharaquero, fue atacada con una herida a la altura del cuello que le ocasionó su deceso. Las autoridades del pueblo Aruaco, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, realizan una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero del mambo Fidel Izquierdo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de febrero cuando transitaba por zona rural del municipio de Pueblo Bello. Lleva días atrás desaparecido y es una búsqueda que hemos activado gracias también al CTI, gracias al ejército y en cabeza de nuestra familia que aquí siguen la lucha y seguimos en el proceso y invitamos a toda la comunidad. En una clínica de Valledupar falleció John Jairo Quintana de 26 años, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en el barrio Primero de Mayo. En la zona céntrica del municipio de La Paz, Cesar, fue baleado Armando Fernández Salcedo, de 23 años, por un individuo conocido como El Gato, con quien días atrás sostuvo una discusión. La Procuraduría General de la Nación abrí indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar, por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. Al parecer, exigían el pago de 120 millones de pesos con el objeto de eludir posibles sanciones. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En un centro asistencial de la capital del Cesar, perdió la vida José Díaz Rodríguez, quien fue víctima de un accidente de tránsito el pasado 8 de marzo, tras impactar contra una motocicleta cuando se movilizaba en otro vehículo similar. El hecho ocurrió al sur de la ciudad de Valledupar, específicamente en el sector donde está ubicado el canal de Panamá. El día del siniestro, el otro motociclista, identificado como Jorge Luis Ospina Blanco, de 34 años, quien se dedicaba al oficio de vigilante, murió de manera instantánea. Algunos testigos del hecho manifestaron que supuestamente Rodríguez Díaz transitaba en contravía y se topó de frente con el otro motociclista, generando un fuerte impacto entre los involucrados. Otra versión indica que al parecer habría un vehículo automotor involucrado que supuestamente ocasionó el choque entre las dos motocicletas. Esmelis Ramos Rinald, de aproximadamente 40 años, fue asesinado por sujetos que ingresaron a una vivienda que en ese momento se encontraba cuidando en el barrio Las Delicias de Codazzi Cesar. Ramos Rinald registraba una herida en el cuello, espalda y tórax. De acuerdo a lo manifestado por el propietario de la casa que cuidaba a la víctima, delincuentes ingresaron a la casa y le causaron las heridas que lo llevaron a su deceso. Por otro lado, una habitante del sector le indicó a las autoridades que escuchó ruidos al interior de la vivienda en mención. Por tal motivo, dio aviso al número del cuadrante. Igualmente manifestó no haber observado nada anormal. Los móviles y autores del homicidio son materia de investigación. Campesinos de zona rural de Valledupá le reclaman al gobierno nacional les entregue las tierras que les fueron arrebatadas por el conflicto armado hace una década. Esta manifestación, como usted lo anuncia y lo puede ver, estos son campesinos víctimas por el conflicto con deseo de un pedazo de tierra para poder labrar el campo ya que ese es el hábitat natural de él. A raíz de los incumplimientos de parte de la Agencia Nacional de Tierra y de los gobiernos anteriores y sabiendo de que tenemos un presidente que es del pueblo, que es de nosotros y que el punto número uno de su gobierno en estos cuatro años es el campo hoy. Hoy salimos a decirle al gobierno nacional y mostrarle la necesidad palpante que tienen estos campesinos que se le den la tierra, pero ya para poder labrar, porque aquí lo que hay es un cordón de miseria, de madre cabezas de familia desplazada aquí en la ciudad de Valledupar, muriéndose prácticamente del hambre porque no tienen cómo subsistir, no tienen dónde trabajar. Primero salimos desde el Rombo y la Ceiba, vamos a llegar a la plaza Alfonso López. Sabemos que empezamos hoy. Nosotros no sabemos cuándo vamos a levantar esta protesta porque la exigencia de este grupo de campesinos, más los que vienen llegando, es que funcionarios del alto gobierno que tengan poder de decisión, incluyendo la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, y el doctor Gerardo Vega, que es el director de la Agencia Nacional de Tierra, venga aquí a reunirse con los campesinos, ya que los funcionarios que él delega en lo territorial, el día 6 del mes de febrero del presente año, en la mesa temática que convocó el doctor Mario Río, director para la Atención y Reparación Integral a la Víctima, territorial César Guajira, en esa mesa se dejó claro que no tenían los funcionarios locales poder decisorio para resolver la problemática de raíz en el tema de la compra de tierra y otras problemáticas más que agobian a los campesinos, víctimas de violencia en la vereda La Guitarra. Nosotros seguimos en pies de lucha hasta tanto porque, entre otras, nosotros hemos cumplido con todo lo que ellos nos han solicitado, nosotros hemos sido pacientes, todo lo ha habido y por haber, nosotros lo hemos cumplido. Hemos ido a la ciudad de Bogotá, ustedes son testigos, que en el 2014 salimos a la ciudad de Bogotá caminando por espacios de 40 días y 40 noches. Allá concertamos una reunión con el presidente en cabeza de la doctora Paula Gaviria, que era la directora para la Atención y Reparación de las Víctimas a nivel nacional y se acordaron, se firmaron unos acuerdos que se debieron de ver ejecutados en el tema de la tierra, aquí, aquí en el territorio, pero aquí nos han bailado el indio, como se dice colegialmente. El año pasado, para el mes de septiembre, fuimos otra de estas mismas familias a la ciudad de Bogotá, donde duramos por espacios de 15 días, 15 noches, en la Plaza Bolívar, en ese frío inclemente, y ahí logramos concertar unas reuniones con los altos funcionarios del gobierno, donde firmamos unas actas que venían a reunirse con nosotros en la vereda La Guitarra, los campesinos, la Agencia Nacional de Tierra y otros funcionarios más, y incumplieron y aquí estamos en pies de lucha. Las autoridades del pueblo Aruaco, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, realizan una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero del mamo Fidel Izquierdo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de febrero, cuando transitaba por zona rural del municipio de Pueblo Bello. Buenos días, hoy queremos mostrarles a toda la comunidad que nos encontramos en la comunidad de Guadalí, buscando al mamo Fidel. Lleva días atrás desaparecido y es una búsqueda que hemos activado, gracias también al CTI, gracias al ejército y en cabeza de nuestra familia, que aquí siguen la lucha y seguimos en el proceso y invitamos a toda la comunidad. Digneres Izquierdo, Cabilda Aruaca, aseguró que varios miembros de su comunidad han desaparecido en extrañas circunstancias, por lo que le hizo un llamado a la ciudadanía para que comunique cualquier información a la personería municipal de Pueblo Bello, Fiscalía, Policía, Autoridades Indígenas o en la Casa de Gobierno. Semidesnudo Semidesnudo fue hallado el cadáver de un hombre de 60 años en un lote baldío al norte de Valledupar. La víctima, identificada como Manuel Mejía Jiménez, conocida con el apodo de Huacharaquero, fue atacada con una herida a la altura del cuello que le ocasionó su deceso. Tendido boca arriba y semidesnudo, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en un lote baldío ubicado sobre la carrera 38 con calle 2B, en cercanías al conjunto cerrado Marsella-Real, norte de Valledupar. El hallazgo se registró en horas de la mañana de este lunes festivo por un ciudadano que pasaba por la zona, quien dio aviso a las autoridades policiales, quienes se encargaron de acordonar el lugar para dar paso a las investigaciones. El cuervo sin vida de esta persona fue identificado como Manuel Mejía Jiménez, que según la información preliminar de la policía, el cadáver vestía un suéter blanco con rayas negras y se encontraba sin ropa interior. En el informe también se manifestó que la víctima presentaba herida con arma cortopunzante en el cuello. El cuerpo fue trasladado por funcionarios del CTI a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses de Valledupar para la autopsia de rigor que arrojen las causas y tiempo de muerte de Manuel Mejía. Con este homicidio, el número de crímenes en Valledupar a 139 en lo que va corrido desde este 2023. A pesar de que esta mañana encontramos en la Comuna 5 en un lote una persona de 60 años de edad que fallece de manera violenta, que ya estamos haciendo las investigaciones del caso. La inspección la está realizando la SIGINA en coordinación con el CTI. En marco general el comportamiento en todo el departamento ha sido favorable, ha sido muy bueno. Tras sufrir un accidente de tránsito, falleció Eider Gutiérrez Padilla, de 40 años. El accidente ocurrió en la vía Bosconia, Río, Ariguan y Cesar, cuando según el reporte de las autoridades, Gutiérrez Padilla transitaba en una motocicleta y al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra una montaña de tierra. Este siniestro vial ocurrió la noche de este lunes festivo, sobre las 8 de la noche, siendo trasladada la víctima al Hospital San Juan Bosco de Bosconia, en donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Mientras cortaba un árbol, un trabajador del campo identificado como Enrique Navarro murió al quedar atrapado entre dos ramas, una de las cuales le cayó encima y lo dejó aprisionado sin lograr rescatarlo con vida, a pesar de los esfuerzos que realizaron sus compañeros de labores. Este lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer en el corregimiento de Brisa, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Cesar, donde el hombre trabajó por muchos años en el campo. Navarro es natural del municipio de Agustín, Codaz y Cesar. De acuerdo al testimonio de los compañeros de trabajo, Navarro estaba cortando una de las ramas del árbol, momento en el cual otra cedió y le cayó encima, al punto de quedar atrapado cuyo golpe le causó la muerte en el lugar de los hechos. En videos aficionados se observa como el cuerpo de este trabajador del campo quedó sin vida entre dos ramas, mientras familiares imploraban que le salvaran la vida, pero nada se pudo hacer ya que el deceso fue casi inmediato por el fuerte golpe. Estás viendo Canal Sistema de Bloqueo Central para Puertas de Carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Estás viendo Canal. El sueño de los animalistas y ciudadanos en general atendido por el gobierno de Melo Castro está a punto de convertirse en realidad. La construcción de la infraestructura física del Centro de Bienestar Animal alcanzó el 100%. Este es uno de los proyectos del municipio enmarcados en el Plan de Desarrollo del Alcalde Melo Castro, que brindará un espacio adecuado para promover al cuidado de los animales si se encuentran en situación de abandono. El secretario de Salud, Holmer Jiménez Dita, resaltó que este gobierno volteó su mirada a esta población que estuvo olvidada durante años. Hoy estuvimos acompañando a nuestro alcalde Melo Castro en la inspección del Centro de Protección y Bienestar Animal. Pudimos comprobar que la obra está totalmente terminada. Ya falta poco por abrir. Hay que resaltar que nunca antes se habían puesto los ojos en el bienestar de los animales. Esta administración sensible a esta población ha hecho esta gran obra para el bienestar y protección de nuestros animales. Le estaremos brindando atención a equinos, felinos, caninos y bovinos, con una atención de médico veterinario. Tenemos todo el equipamiento de laboratorio, rayos X, toma de muestra, sala de yeso, observación, sala de cirugía y sala de UCI. Y muchos servicios más que van en pro del bienestar de todos ellos. Cabe aclarar que este lugar no será refugio, sino un hogar transitorio en el que existirán diferentes servicios médicos veterinarios y donde se les garantizará a los animalitos de la calle su calidad de vida en el tiempo que se considere podrán ser adoptados. En delicado estado de salud permanece en la clínica Erasmo de Valledupar, Jonathan Alexander Duarte Araque, baleado en medio de un supuesto hurto registrado el pasado sábado en un conjunto cerrado al norte de la capital del Cesar. La inseguridad en la capital del Cesar sigue adueñándose de la tranquilidad de sus habitantes. Así lo demuestra uno de los más recientes casos que se presentó la mañana de este sábado en el barrio Clubhouse, donde un hombre resultó herido con un impacto de arma de fuego a la altura de la ingle. Esta persona fue identificada como Jonathan Alexander Duarte Araque, quien tras el hecho fue remitido a la clínica Erasmo de la ciudad, en donde los galenos de turno indicaron que la bala tuvo orificio de entrada y salida. Según lo manifestado por la víctima, en el momento que se encontraba lavando su vehículo en el lavadero de razón social olímpico, ubicado diagonal a la olímpica de la avenida Sierra Nevada, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quienes lo intimidaron con arma de fuego y le hurtan una cadena de oro, y al emprender la huida le dispararon causándole una herida antes descrita. A través de cámaras de seguridad ubicadas en el sector, autoridades tratan de dar con la identidad de los responsables. En una clínica de Valledupar falleció John Jairo Quintana, de 26 años, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en el barrio Primero de Mayo. Un nuevo atentado sicarial se perpetró en Valledupar. El ataque con arma de fuego se registró en la carrera 19 en un calle 2 del barrio Primero de Mayo. Las primeras versiones dan cuenta que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima que condució un vehículo similar por el mencionado sector y que hacía las veces de parriguero desenfundó el arma de fuego y le disparó en diferentes oportunidades. El ataque inicialmente dejó a John Jairo Quintana, de 26 años, herido de dos tiros a la altura de la espalda, quedando tendido su cuerpo sobre la calle, quien murió horas después en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Santa Isabel en la capital del Cesar. Los sicarios, tras cumplir con su objetivo, emprendieron la huida rápidamente y segundos después llegó la patrulla de la Policía Nacional y funcionarios del CTI al lugar del crimen para adelantar las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del crimen y la identificación de los responsables. El cuerpo sin vida de Quintana fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor. John Jairo estuvo implicado en la muerte de un adolescente de 16 años, Carlos Ortiz Lozano, asesinado con arma de fuego en el año 2019 en el corregimiento Media Luna, jurisdicción del corregimiento de San Diego Cesar. Cabe mencionar que para esta época la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Valledupar con funciones de control de garantías. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. Al parecer exigían el pago de 120 millones de pesos La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. El Ministerio Público verifica la información de los medios de comunicación en el que aseguran que algunos servidores públicos del organismo de control usan los resultados de las auditorías para exigir a los funcionarios de la elección popular y cargos directivos el pago de 120 millones de pesos y así eludir posibles penalidades de estos. De esta manera, la Procuraduría corrobora cuál de estos funcionarios públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. En la zona céntrica del municipio de La Paz Cesar fue baleado Armando Fernández Salcedo de 23 años por un individuo conocido como El Gato con quien días atrás sostuvo una discusión. Un joven de 23 años identificado como José Armando Fernández Salcedo fue herido con arma de fuego supuestamente por un sujeto conocido con el alias de El Gato con quien presuntamente había sostenido una discusión. El caso se presentó a las 5 de la madrugada de este domingo en la calle 6 con carrera 8 del barrio centro del municipio de La Paz Cesar cuando según la víctima caminaba por la vía pública y es abordado por El Gato quien le disparó ocasionándole una herida en el antebrazo izquierdo con orificio de entrada y salida Entrándole a la altura de la cadera explicó la policía en su información preliminar Fernández Salcedo agregó que días atrás sostuvo una fuerte discusión con su agresor Este hecho está siendo investigado por las autoridades El joven fue trasladado al Hospital Marino Zuleta de dicha población en donde los médicos confirmaron que se encuentra estable Al cierre de esta edición se tenía programada su remisión para Valledupar para atención de estudios de rayos X y resonancia magnética Esta tarde el acordeonero John Moreno hará su inscripción en el festival número 56 de la leyenda vallenata El intérprete irá por la corona en la categoría aficionado Bueno vale, yo llevo presentándome alrededor de 5 años en el festival de la leyenda vallenata Comencé a tocar acordeón desde los 7 años en Codazzi Cesar pero nací en Paz de Río Boyacá Bueno, llevo tocando, participando en los festivales 17 años Mi primer título lo obtuve en Codazzi Cesar en el año 2010 coronándome como Rey Vallenato Infantil En Nobsa Boyacá me coroné como Rey Vallenato Provinciano y el año pasado me coroné Rey Vallenato Aficionado en Nocaima, Cundinamarca También ocupé el segundo puesto en categoría aficionado en el festival de Nobsa Boyacá Me siento bastante preparado, voy bien acompañado porque mi cajero va a ser Wilson Rodríguez un hombre de mucha experiencia acá en el festival y Harold Melo en la Huacharaca entonces voy muy bien acompañado, son mis compañeros de fórmula llevo preparándome para este festival un año, más o menos un año, 11 meses y bueno, ya con la experiencia de los años pasados siento que este año podemos luchar por la corona Bueno, la verdad es que yo voy a interpretar y voy a cantar el son siento que es el aire que a mí más me gusta y el aire que mejor canto e interpreto en el acordeón Bueno, ahorita me encuentro estudiando música profesional en la Universidad del Norte en Barranquilla voy en quinto semestre y actualmente toco con las musas del Vallenato con la actual cantante Dani Ceballos ya llevamos un proyecto más o menos de alrededor de un año Bueno, todo nace en Codazzi Cesar yo le tengo un amor, un cariño especial a Codazzi porque por cosas del destino, mi papá lo trasladan a Codazzi en el año 2006, yo tenía cinco añitos apenas y acá fue donde nació el amor por el acordeón y donde tuve mi primer acercamiento con este instrumento La Facultad de Bellas Artes cumple sus 20 años de su conformación y a partir de esta celebración la comunidad que la conforma desde estudiantes, docentes, administrativos, estudiantes egresados y demás, han decidido hacer una celebración basada en actividades artístico-culturales Bueno, nos sentimos muy contentos el día de hoy de poder celebrar estos 20 años de creación de la Fundación Creación-Fundación de la Facultad de Bellas Artes Es una fecha muy importante puesto que nos permite mostrarle a la comunidad todo ese trabajo que hemos venido haciendo primero con el programa de licenciatura en arte y folclor luego con el programa de licenciatura en arte, folclor y cultura al día de hoy tenemos el programa de licenciatura en artes y nos acompaña el programa de música y la especialización en gestión de proyectos culturales Esta celebración sin duda nos ayuda a visibilizar todos los procesos académicos que se desarrollan dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar Comenzamos como una licenciatura en arte, folclor y cultura y ha ido evolucionando todo ese conocimiento hasta hoy tener lo que tenemos ya una planta física y un grupo de estudiantes que diversifica hoy en la licenciatura y en lo que es maestro en música yo creo que es un avance muy importante Me parece súper espectacular de que estén avanzando y pues nada, aquí volví a mi casa, a mi segundo hogar que no puedo dejar atrás que me llama cada tanto por ejemplo ahora estoy con la banda Arde Pueblo que pues ellos son una banda de un profesor y egresado de la facultad y pues estoy yo y estoy una colega que también es egresada entonces pues nada de espectacular yo súper feliz de que Bellas Artes siga creciendo Iniciamos con un solo programa actualmente tenemos dos programas uno que es licenciatura en artes y el otro que es maestro en música para el próximo año nosotros queremos tener la posibilidad de ofrecer otro pregrado entre ellos está la posibilidad de que sea diseño gráfico e incluso a nivel de posgrado aspiramos como mínimo ofertar una maestría ¿Y en qué sería esa maestría? Todo indica que le estamos trabajando para ofertar una maestría en música ¿Y en cuanto a las artes plásticas y escénicas ¿se tiene contemplado alguna maestría? Aún no estamos trabajando en ello pero créame que la idea es ampliar el abanico de posibilidades y como artes plásticas tenemos la iniciativa de dos docentes que incluso ya se encuentran trabajando en ello pero apenas a nivel de pregrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!